Algo tan sencillo pero que a muchos nos hace tan felices en esta Semana Santa. Hacerla en un lugar así, donde nos recuerda a nuestra infancia y a quienes nos cuidaron y alimentaron con tanto amor, con más razón nos infla al corazón. El fideo Kumanda Manteca es una de las comidas tradicionales de Viernes Santo, tan sencilla pero tan rica. Comenzamos con el ritual maravilloso de hacer la leña con ese olor extraordinario. Hervimos 100 gramos de poroto manteca hasta que se ablande. En otra olla con un chorrito de aceite sofreímos una cebolla y un diente de ajo picados. Al ratito le echamos una papa picada. Luego nuestro poroto manteca con el agua y la sal. Dejamos cocinarse 15 a 20 minutos hasta que esté todo blandito. Si falta más agua le añadimos un chiquimás. Mientras esperamos el tío Tomás ya calienta el tatacuá para cocinar el resto de las chipas. Agregamos nuestros videos. 10 minutos más de cocción y finalmente el queso. Dejamos reposar un ratito y a servirnos. Este es el mejor momento disfrutando del aroma tradicional que nos envuelve y alimentando con amor a los que más queremos. Disfrutemos de lo simple en esta Semana Santa. Son las cosas que de verdad nos hacen felices. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!